Vamos a llamarle al señor Gerson Cuba A ver qué es lo que nos comenta nuestro amigo Gerson Hola Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás hermano? Bien, bien, todo tranquilo, felizmente, dímelo Estamos en directo Miquín La gente se pregunta Primero, ¿quiénes van a ser los que reemplacen a los jugadores que no van a estar? Porque Gabriel Costa se lesionó, recayó en su tendinitis Y claro, Perú si no está ¿Cómo podría ser la alineación de Alianza-Lima o quiénes podría reemplazar? Ya, a ver, primero un saludo para toda la gente que está ahí viéndote y nada A ver, los que van a estar prácticamente un posible once Porque eso es lo que ha parado hoy día Alianza De hecho, hoy día Alianza el equipo fue a Matute Y en bus fueron para Ventín El probable once que hubo el día de hoy Fue el siguiente, ¿no? Franco Sarabia en el arco Por Perú sí estaría yendo Edinson Chávez La pareja de centrales Carlos Zambrano con Jordi Vilches Ahí hay un punto que hay que tocar Porque a mí me informan que por un tema en el cual es Con respecto a García Por decisión técnica es que entró en el once Jordi Vilches Luego alternaron Esto se entiende también, digamos, al rendimiento irregular Que tiene hoy en día García, ¿no? Y por eso es que probó con Vilches Luego de lateral izquierdo Ricardo Lagos En el medio Bayón Castillo La gente se preguntaba también por la publicación que hizo Castillo, ¿no? Pero a mí me informan desde su entorno Que no hay ninguna lesión, no hay ningún problema Así que es prácticamente una foto que él quiso poner en su propia red Nada más Arriba, más adelante San Delato Que estaría yendo por Costa Eso sí lo tengo confirmado Estaría yendo por Gabriel Costa Luego del otro extremo Brian Reina En el medio Cristian Cueva Y con única punta Pablo Sábal Ese sería el once Tentativo de alianza Que lo único que faltaría por ahí confirmar es ¿Quién van? O si Vilches o García Dependiendo de la expectativa Que Guillermo Salas tiene, ¿no? Por ahí no se descartó Porque por momentos Hubo una opción de que sea doble nueve Pero yo creo que al último Y siendo de sincero hermano A veces Guillermo Salas sorprende, ¿no? Pone un once Y después sale tomando una decisión A la última hora Entonces Ya no lo vería tan descabellado Que haya dos puntas, ¿no? Claro O sea, tú deslizas la posibilidad De que puedan jugar con dos puntas ¿Pero qué? ¿Un 4-4-2 o un 3-5-2? No, un 4-4-2 O sea, la idea sería esa Para mandar todas las pelotas a Barcos Y a Sabac Pero es una idea que se tiene hasta el momento Pero igual Guillermo sigue con la opción De que sea un esquema que siempre hay, ¿no? Que es el 4-2-3-1 Entonces Por ahí se podría ver De repente han alternado Pero como siempre te digo O sea, con Chicho A Chicho le gusta siempre jugar al despiste Entonces Mejor hay que esperar Y hasta el último, ¿no? Claro, hay que esperar hasta el último, ¿no? Tú sabes exactamente Para la gente que está por acá Y está mirando por aquí ¿Qué pasa con los jugadores de Alianza, tío? Muchos lesionados ¿Tienes alguna información? ¿Algo al respecto? A ver Con respecto a algunas lesiones Lo de Gabriel Costa Me dicen que es un problema en el tendón No me han querido dar más luces De ese tema Hoy día no ha ido El tema de Gino Es una lesión recrudecida De lo que siempre viene manejando De su rodilla Él también va a hacer ausencia El día de mañana Y bueno Para mí Y te lo digo como opinión Sumado a lo de André Que ya sabemos Es que Para mí Es ya, digamos Un problema de condición física Y del departamento médico Creo que Alianza A tiempos anteriores Soltaba el parte médico Para todos Hoy en día Inclusive para los que tenemos Fuentes más cercanas al club Nos es más difícil Poder acceder a esta información Ya que hay mucho hermetismo Pero creo que Dentro de todo Se debería hablar O se debería decir Con un diagnóstico global Para que la gente Y el hincha también Por un respeto Sepan Porque mucho se especula Mucho se habla Pero uno tiene que buscarla Por la labor que tenemos Pero como que todavía Igual siempre O al jugar al despiste Todo cuando lo que se quiere Es la verdad La mejor información posible Claro Lo que me comentas Es bastante jodido Porque mira Tú que estás en el día a día Corriendo Alianza Lima Que digas que antes podías Y ahora no puedes Porque está demasiado hermético El tema No es una muy buena sensación La verdad De cómo están trabajando No, sí Definitivamente No es una buena sensación Ey, me olvidé De decir La ausencia de campo Lo de campo parece que Lo van a guardar Hasta el debut De la clausura todavía Porque tuvo un desgarro ¿No? Ese desgarro está jodido Claro Y encima se le ha recorrecido A ver Yo no quiero echarle la culpa Al profesor Al preparador físico Ni nada por el estilo Pero esto Se inició desde pretemporada Entonces Hay un Hay digamos Algo de culpa De repente Para el departamento físico Yo creo que sí debe de haber Porque Las lesiones empezaron Desde un principio Teníamos lo de Reina Teníamos Por ahí de repente Lo de Sábado En su momento Bueno, eso ya fue algo fortuito Pero creo que De todas maneras De repente Por ahí Si hay algo Que de repente Decir Que No tiene la culpa El departamento físico Es justamente porque Son casos Que no vendrían a ser De músculos Sino de huesos Pero No sé Ahí sí Ya desconozco Yo no soy un profesional En esa materia Claro hermano Claro Pues nada hermano Te agradezco ¿Tú sabes Algo de Mineiro? Solo sé que ayer llegaron Hoy día han hecho Reconocimiento de campo Temprano En Matute Y esperar que Hall No se haga lo que hizo El sábado Ojalá que no Ojalá Ojalá que no Porque Vienen entonados Luego de ganarle clásico Sí Vienen entonados Yo creo que Alianza Hoy en día está concentrado Para darte un dato Alianza no va a concentrar En Allá En la vía íntima Ahí en la tribuna Norte atrás Va a concentrar En el Hotel Hilton De Miraflores Esto es una decisión Netamente Técnica De Chicho Salas Es más que nada Mucha reserva Mucha reserva Ahí ahorita En Alianza Porque El plantel Llegó a Matute Hoy día Se fue a EGB En bus Y lo que Era normal Es que cada uno Vaya a EGB Inclusive han buscado La unión De ir todos en bus Luego del bus Luego de EGB Han entrenado Y inmediatamente Se han ido al hotel Ahorita salen del hotel Uy Ya me imagino Lo que va a ser De la salida Del Hotel Hilton Para Matute Tío Va a ser una locura Bueno Ahí ya le hemos dado El dato Ahí le hemos dado El dato Ya depende De la gente De repente Por ahí El hincha Que no va a poder ir Que no va a poder asistir Yo sé que es complicada La hora Porque 6 de la tarde 5 de la tarde La gente sale De sus chambas Todo Pero el que está cerca Por ahí Quién sabe Puede de repente Dar ánimo Todo O de repente Un banderazo Muchachos Sí, claro Tiene que ser eso Eso es verdad La gente que pueda ir Que tiene que estar ahí Con el equipo Y a la última Hermanito Lindo Para no molestarte La gente me pregunta ¿Hay jugadores Que se van a préstamo? Lo de Pinto Es una ojeada Del Cantolao Pero Sí, yo creo que Podrían haber Algunas opciones También podrían haber Algunos ingresos Viendo un poco Lo que hay de municipal Nada Yo creo que Por ahí Podría haber Alguna novedad Yo creo que En el caso de De alianza Como opinión Creo que Si allí no se va A verse Creo que un puesto De lateral derecho Tendría que haber Y de lateral izquierdo También Y por ahí De repente Un 10 Pero nacional Claro Sigue todavía 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 que lo Conversamos en su Momento Lo de Césped O todavía no Yo creo que Ha bajado un poco Porque Hay jugadores Que por ahí Interesan De municipal También Y había uno También de ADT Pero Ahorita Es un poco Más La especulación Lo que Si te puedo Descartar De muy buena Fuente Es que Lo de Aguilar Aguilar No va No va No va No va No va Me hablas De ADT Con un señor Que se llama Inga Puede ser Uno que está Tramitando una Nacionalización Ah Pero ese es Para el 2024 Señor Claro Más o menos Por eso es lo que Algunas luces Luego también En algún momento Me hablaron De un lateral Izquierdo De selección Pero Yo creo que Por un pasado Que tiene Yo lo veo Bien difícil Lo ves complicado Pero puede Una levantadita De teléfono No pasaría Nada No Una levantadita De teléfono La puede tener O sea Normal Es ningún problema Yo creo que ahorita Alianza se está centrando Más En el jugador Que quiere De Muni Que quiere De Muni Que quiere de Muni Bueno yo me imagino Que podría ser Peña ¿No? Me imagino Ese mismo Ese mismo Claro Pues nada hermanito Ese mismo De verdad que Que me he quedado Bastante Bueno Tiene toda sorpresa La verdad que Gerson La verdad Te mando un abrazo gigante No te quiero molestar más Porque sé que estás en tu casita Tranquilo Siempre Siempre ahí atento Para ustedes Y para cuando escenen Aquí estamos Dale hermanito lindo Te mando un abrazo gigante Y muchas gracias por atenderme Un saludo para ti Bueno él fue Gerson Cuba Alianza Lima Va a concentrar El día de hoy Va a concentrar En el Hotel Hilton Para toda la gente Que va a ir mañana Al estadio Que va a estar haciendo cosas Le pido por favor Téles un salto Al Hotel Hilton Un banderazo Acompañen al equipo Acompañen al equipo Hasta Matute El equipo lo necesita Es una final Y no descarten La posibilidad De jugar con un 4-4-2 No lo descarten No lo descarten Partido picante Sobre todo porque Jugamos contra un gran equipo O sea no es cualquier equipo Es un gran equipo Tío Vamos a intentar Hacer lo mejor Que podamos Y eso Y eso significa Eso ¿Sabes qué significa? Tratar de Tratar de ir a ganar el partido Porque así tiene que pensar El hincha hermano El hincha tiene que pensar Que tiene que ir a ganar el partido A mí no me vengan con huevón Pero es el Atlético Mineiro No vamos a poder ganar el partido No mi rey No Somos locales huevón ¿Qué chucha están esperando? ¿Qué piensan hermanos? ¿Que tenemos que ir a A escondernos? No Vamos a tratar de ganarlo Con inteligencia Para intentar ganarlo Claro El árbitro de mañana Es este señora Es el argentino Facundo Tello Será el árbitro de Alianza Lima Contra Atlético Mineiro ¿Qué tan buen árbitro es Facundo Tello? A ver Vamos a buscar Qué tan buen árbitro es Facundo Tello Dirigió el clásico platense Así es Facundo Tello Es el nombre completo De ese colegiado de 40 años Encargado de dirigir Encuentros del máximo nivel argentino Y también es uno de los Ábitros asignados Para competiciones internacionales En representación De la Federación Argentina Nacido en Bahía Blanca Tello es árbitro Nivel FIFA Desde el año 2019 Y este es su primer clásico platense Que fue en el 2023 En el 2019 Año que ingresó La nómina de árbitros internacionales Tello fue asignado Por la Comebol Como árbitro soporte Para el sudamericano Sub-20 de Chile Junto a sus compatriotas Fernando Rapalini Que ya vimos quién es Y Ezequiel Brailoski Y Gabriel Chad Bueno, no está mal No dicen que tiene algún problema Ni nada por el estilo Incluso ya dirigió un mundial también Así que No lo veo mal No lo veo mal Vamos a escuchar lo que nos dice Nuestro gran amigo Cris Galo Ok, escuchemos Hola Diego No lo veo mal 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 La torcida del Atlético Mineiro está jodidamente enojada con Coudet Porque perdió en la Copa de Brasil Sí, el equipo perdió en la Copa de Brasil Y lamentablemente ya la torcida como que no lo respeta a Coudet Me dejo entender porque perdió El Atlético Mineiro perdió en Sao Paulo Esa es la información que nos da Cris Galo Que había perdido en la Copa de Brasil contra Corinthians en Sao Paulo A pesar de haberle ganado al Cruzeiro 1 a 0 visitas perdió por penales ¿No? Es lo que comentaba Y que la torcida del Atlético Mineiro fue encarar a Coudet ¿Ok? Eso fue lo que dijo hasta ese momento Sigamos En cima del técnico Coudet Y dos jugadores también La llegada al CT En la quinta-feira Y veio ese clásico Deu una tranquilidad Vitória Va, el Galo amanhã va para cima Va en busca de la vitória Porque Dice que el clima era muy de hostilidad Ganó el clásico Se calmó un poco las cosas Y bueno Va la Copa Va a Lima Y va a buscar una victoria Dice Un posible Galo ahí Pero ante la libertad Lo que van a buscar Es el empate Para que lo puedan clasificar directamente Y ahora habla acerca del once alineado Everson Na lateral direita Saravia A dupla de zaga formada por Gemerson e Natan Na lateral esquerda Rubens Ali no meio O Batalha Batalha Y formando ali Y formando ali O completo ali Do meio Mais dos jugadores Que serían O Zaracho Y o Johan Na frente Pavón Paulinho Y Ruk Este debe ser O time provável Que o Kudê Levará a campo Amanhã Contra o Alianza Lima Para buscar a vitória Que é muito importante Para a gente E nos deixa Nos deixaria A um empate Ou até mesmo Dependendo do resultado Libertar Contra o Atlético Paranaense Até mesmo Podendo perder No Paraguai Na última rodada Mas o Atlético Vai em busca Da vitória E é isso Que os torcedores E nós aqui Esperamos Uma vitória amanhã Contra o Alianza Lima Aí no Peru Tá bom Um grande abraço Para todos Fiquem com Deus Um abraço Aqui é Galo Esse é o 11 de Atlético Mineiro Importante Puta madre Vamos estar aí Vamos ver como Ya le damos Um abraço gigante A nosso grande amigo Grigalo Por a informação que nos tem Le deixo Um abraço gigante A todos vocês Tratado de dar A melhor informação que posso Diretamente com a fuente Grigalo Cubre a Atlético Mineiro Arriba Alianza Muchachos Toda a vida Mañana Lo ganamos Carajo Vamos Vamos